Espera, aclaro Recorriendo todo el Perú Y la gente de Cañete Chincha, Ica Santiago de Chapulmos La familia Carvajal ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Vento Romario! ¡Mami! ¡Lunicento! ¡Pasito orden, es para abajo ya, saliendo ya! ¡Claro usted! ¡Así ya bien! ¡Ajá, se copian, es! ¡Ajá, se copian, es! ¡Así pasamos! ¡Así bailamos! ¡Con Sanio Buenalegre! ¡Mamé! No, pero si nos dejan pasar el domingo... ...y no te dicen que así... Dany Producciones y la Internacional Sonia Morales Y ahora señores, vamos a recordar Grandes Clásicos de Nuevo Mundo Éxitos en toda tu vida Pese a los hombres Pese a los hombres De tu tierra Más de riqueza y bella Cosa arreglada Y tan sequía Eres el encanto El mar que me besa Precioso, amor Que hermos de vida Y caza Campecerá y campecerá Y vistas a robarse del amor Que en el revés se encontró Porque en la familia Soy mi desmantelador Que ríes con tanto querida Tu río y mi música Que nunca hizo Solo por el mar Mueve la cintura Ahí Mueve, 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 mueve Si no hay cintura mueve el cuello Mueve Mueve, mueve, mueve Mueve, mueve, mueve Mueve, mueve, mueve Mueve, mueve, mueve Mueve, mueve Mueve, mueve, mueve Esas manos arriba Vamos con las manos para arriba Ahí van a malditos, todas Arriba Así, así, así tenemos aquí Esa voz divina Vamos Mueve 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 La Bona, Lina. Ya tienes que saber el carro. ¿Cómo empezará? ¿Cómo empezará? ¿Se empezará? Si está en presa bien. Aunque que nos haya puesto a quien se habla, aquí un poco. Dejala, de repente cambia. Ah. Estamos rodando el ritmo, ¿eh? No es un poder de niñiga, ¿eh? Ah. Ven, dicen que ahora tú me la trata, no se baila, tú me pido, se suelta y se apareja, se agarra su monela, no ka-la su cadera, se pido al tarila, se te daña. Baila, baila, baila para su vecina, y diga que sí que me la cosa, que es que me presta usted, si te quede la vida. La palma salía, todo el mundo arriba, ven, ven, arriba. ¡Para bailar suavecito! ¡A la baila!